La idea es lo que está preparando la carne. Se van a morir. Se van a morir, porque con esto también las nuevas generaciones tienen que aprender a comer de lo bueno. Kani Chef, te estuvimos viendo mientras bailábamos juega pendiente de la parrilla. Pero miren qué preciosa la parrilla. Llegué temprano, porque esto se viene bueno. Miren esto, escuchen este sonido maravilloso, rep, escúchalo. Este es una parrillada de interiores. Acércale el micrófono a la cabeza. El sonido más crocante de su vida. Unas buenas prietas, unos buenos chunchules o chinchulines. Chinchulines. Crocantes y perfectos. También tengo mollejas. Ayer compré y me acordé de comprar médula, porque sé que a alguien le gusta mucho la médula. ¡Qué me pasaste! Miren la médula, por favor. Sobre todo cuando hay pan. Todo acá en la parrilla, todos los secretos para que junto a Coca-Cola sin azúcar, hagan sus interiores perfectamente. ¡Ay, qué rico! Algo que es barato y que se sucede bien, es realmente maravilloso. Es barato y es, ¿cómo se llama? Muy sabroso. Y hay que derribar mitos. Sí. Porque de verdad es muy, muy exquisito. ¿Con qué vamos a partir? Con la prieta. Con la prieta. Porque la prieta no se puede reventar. Entonces tenemos que estar, ojo, a Chucky. Exactamente. La prieta se pone a un fuego no tan fuerte. ¿Por qué? Porque si ponemos la prieta a fuego fuerte, ¿qué pasa? Explota y perdemos el interior, ¿cierto? Yo lo que hice fue poner la parrilla más o menos a 6 segundos que aguante la mano. ¿Qué significa eso? Que la parrilla está caliente, yo puedo aguantar arriba 6, 8 segundos. Esto es una temperatura media. Ya. La paso por afuera, la voy moviendo para que no se vaya pegando ni rompiendo y después la subí al fuego de arriba y un buen rato a terminar su cocción. Está cocida y no se ha reventado. Una cosa que es fundamental, no pinche la prieta. No pinche la prieta. Que no se le raje la prieta porque si no además se seca. La pierde toda la humedad. La prieta tiene que quedar cremosa. De hecho yo hoy usé una pinza de asado pero con la punta plástica. ¿Por qué? Porque el chunchu le aprieta, si las toco se pueden romper y explotar. Entonces esto va a ayudar a que la pueda manejar y no romperla ni partirla. Sí, porque al final ¿cuál es el error que cometen todos? Es usar ese pincho. El pincho. Para agarrar la prieta y al final... Yo tengo una técnica. Exactamente. Se quito. Eso. Por eso no le corté eso. Así. No le corto de la unión para poder también manipularlo así. Súper bien. Las mollejas, Carmen. Las mollejas, cosa más buena. Hay dos tipos de mollejas, ¿sabías? Ah, ¿no? Están las mollejas de cara, que están acá, y están las de corazón. ¿Ya? Que las mollejas son la parte que está en la mandíbula. Las más cremosas y perfectas para parrilla son las de corazón porque tienen más grasa. Y esto lo que hace es que se deja a fuego bajito una hora en la parrilla. ¿No se echan a cocer antes? Se pueden echar a cocer si quieres dar una cocción cortita. Una hora con agüita, laurel, apio, verduritas. Yo lo que hice es que llegué temprano y las puse por un lado. 40 minutos. Las di vuelta, ahí recién salé. Y ahí la gracia es que la grasa vaya un poquito abajo, abajo, deshaciéndose para que quede crocante como una manteca que se derrita en la boca. Oye, qué bueno aprender esto porque tú sabes que mi hermana me dijo el otro día, Toitana toca comer mollejas, pero no sé cómo hacerla. Mira esto. Entonces al final mucha gente come mollejas solo en los restaurantes y paga un montón. ¿Sabes lo que son las mollejas? ¿Ah? O voy a echar a ver esto. ¿Cómo si la Cami lo acaba de decir? Si la Cami dijo que había mollejas de aquí. ¿Qué está pensando? De corazón. Dijo que estaban, pero no dijo que lo quieran. ¿Qué son? En la grasita. Cuéntalo. ¿Sabes lo que son? Los ganglios del animal. Como la glándula de la saliva, como que tiene la saliva. ¿Y se dan cuenta que acá tengo limón? Sí. ¿Por qué? Ay, espérate, ¿quieres terminar de explicar? ¿Ah? Faltó para explicar algo. No, no, no. Tengo limón. ¿Saben por qué? No. Porque la bolleja le hace grasosa que corta la grasitud en boca y acompaña muy bien los cítricos. Ah, por eso queda tan limón. Debe ser una cuchilla, una cuchilla. Puedes poner un limoncito acá y miren esto. Por eso queda tan rico con limón. Miren acá. Voy a correr el micrófono para que puedan ver bien acá. Por favor, apunten. Esta es la... Tengo acá el limón. No sé si quieren esta Coca-Cola sin azúcar, pero me la voy a tomar. Tengo acá el limón. Es de nadie, así que... El limón está asado y con la misma pinza, mira repesto, esto te va a encantar. Le tiramos... El chorrito de limón. Podemos también agregar un poco de chimichurri absolutamente. Te voy a poner un ladito para que pruebes la mantequita que es la molleja en sí. Esa, por ejemplo, la que es más como más carnosita es la de cara, la de la mandíbula, y la que se desarma en boca mantecosa es la de corazón. Te va a dar cuenta. Mira por favor esta cuestión. Mira por favor esta cuestión. Y tiene que quedar así jugosita, que no se le seque. Eterno. Fuego bajito eterno. 40 minutos por un lado. Lo dan vuelta, salan. Y ahí los últimos 20 minutos ya servir con limoncito o naranja o mandarina, si quieren dársela ahí de un... ¿Ya podríamos probar? Sí, pues por eso lo cortemos, porque tenemos que hacer el control de calidad. Perfectamente. Oye, pero qué buena, buena, buena. Mira, esta por ejemplo, esta está más cremosa porque esta es de corazón. Estas son de mandíbula. Ahí tienen otro color. ¿Qué es el otro color? Yo quiero preguntar aquí, si hay alguien presente aquí en el estudio que nunca ha probado la molleja y que quiera probarlo, es el minuto. No se peleen que no tenemos tanto. Cierto. Tengo más, tengo más ahí guarda. Michelle, te vas a encantar. Sí, yo voy a probar un zapallito. ¿Qué tal? Están espectaculares. Está delicioso. De verdad que está delicioso. Cami, te quedó perfecta. Yo soy un mollejero profesional y te digo, estas se pasaron. ¿Cuánta gente está salivando en su casa? Mira, al limoncito acá. Acá, por favor, miren. Pero Michelle, hicimos la parrilla interior para ti. Si lo sé, yo como soy tan buena amiga, la voy a compartir con todos ustedes. Michelle, no te preocupes. Pero no le daría la oportunidad de nada. Ya. Oye, esto está muy bueno. Yo no voy a desayunar. No, no le daría la posibilidad. No, si las he probado. No, no le quiere dar una posibilidad. No, ya le di la posibilidad. No te preocupes, no le da una posibilidad, pero quiero decirte que en verdad es tan deliciosa. Sí, no me cabe duda. Vengan a probar. ¿Sabes lo que no hicimos? El ejercicio de partir una prieta para ver cómo bien cocieron. Pero yo les traigo... Ah, no, en la misma parrilla. ¿Qué es el cuchillito? Aquí mismo, ¿no? Por favor. Le iba a traer un plato. Te lleva su buen rango. Te hago espacio. Oye, además las mollejas se comen caliente. No esperen que se enfríen. Calentita. Calentita. Yo las tenía en la parrilla, ese lado lo apagué para que estuvieran calentitas y se mantuvieran y no se me secaran. Mira, al repente. Dale, al repente. Te hago el honor. Sí, dame el honor. Un ají asado, repe, para ti. Oye, las prietas con papa es la mejor combinación. Nunca apriete la prieta. Nunca apriete la prieta. Pasa el cuchillito así nomás y viene para abajo y mire cómo sale. A ver. No hay que apretarla, no hay que apretarla, no hay que apretarla, no hay que apretarla. Suavecito. Hay que cuchillo corte, mire. Hay que cicelar. Como cicelar. Ya descríbela. ¿Cómo la encontraste en su interior? A ver. Está húmeda, está calentita. Fíjese con la húmeda que está. Sopla, está caliente. Lleva mil años en la parrilla. Es una parrilla chiquita, caliente. ¿Una chiquita? Sí. Está caliente. Además de caliente. Acá hay un pedacito. Es que la prieta tiene un sabor tan especial que ni siquiera podemos compararlo con otra cosa. ¿Qué cosa más buena la prieta? Es un sabor único. Por eso comer prieta es una experiencia. En alguna época de mi vida me dicen maicha del prietapán que del choribán. Yo también. Yo también soy prietapán. El team. Prietapán con pebre y mayonesa. ¿Será que la prieta tiene menos grasa? ¿La prieta tiene menos grasa? La prieta puede, uno es, hay combinaciones distintas. A veces tiene un poquito de prieta con lengua le ponen, a veces le ponen un poquito de trufa. Tiene distintas combinaciones. En otros países le ponen arroz adentro. La lengua me gusta. Es más, más. No, la lengua es espectacular. Pero lamentablemente la Camino trajo lengua. Yo traje lengua. ¿Qué? ¿Trajiste lengua? Sí. Entonces espérense. Traje todo. Un momentito, Tito, visando, visando. Voy, voy. De viaje, viaja al norte, norte. Claro, claro, lleno, lleno de tarros. Tarros, pelos, pelos. Porque no tení. Tenemos el placer en este minuto, porque no solo de Cueca vive el 18, sino que también de cumbia y de rancheras, como no, arraigadas en el campo chileno. Señoras y señores, con ustedes y con todos nosotros acá en Canal 13 y en tu día, los charros.